Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy una sola estima y pasa el tiempo aquel que tanto te divierte Pero, te lo voy a decir, llámame de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor detrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio si no quieres verte Chicas, ¿a cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás dedicada Y que he pasado el tiempo, yo pueda sentir que nuestro amor se encalina A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y que he pasado el tiempo, yo pueda sentir que sigo siendo amor Que no escuché el grito de las mujeres Más una vez he intentado olvidar en ti, arrancarlo y dejaré siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo el diablo contigo, y luego digo Dios, perdóname Más siempre reboteaba, necesito todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu alma, sigo siendo tu alma Te quiero, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene el mismo beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña en mi mano Aunque a veces me quieras matar Recuerdo que sin ti yo vivo, sin ti me muero